¿Cuál va a ser un buen partido? Bueno, nos tenemos que quedar con que ganamos el partido 1-0, hicimos un buen trabajo y ahora nosotros estamos mejor que en aquella época, entonces yo creo que vamos a, lo que te decía antes, a hacer un buen partido ahí y sacar cosas muy positivas. Es muy importante, tanto para el club como para los jugadores, ganar ese partido y avanzar de ronda para enfrentarte después a otro MLS, entonces va a ser un buen punto de inflexión para todos ese partido. Gracias. 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 Gracias.